Los honorenses consolidamos nuestro avance hacia un mejor futuro en un clima de paz social y en el marco de una sociedad más segura, manifestó el gobernador Guillermo Padrés al encabezar la ceremonia de abanderamiento de la Policía Estatal Acreditable, que iniciará sus operaciones el próximo 1 de diciembre. Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal, extendió una felicitación al gobierno de Sonora y particularmente al gobernador Padrés por marcar la pauta al resto de los estados de la República en una nueva manera de preparar policías. ¿Protestan, honranla y defenderla con lealtad y con constancia? ¡Sí, protesto! Al concederme el honor de ponerla en nuestras manos, la patria confía en que como menos ideales mexicanas sabrán contigo vuestra protesta. ¡Felicidades! Acompañado por Juan Manuel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y autoridades federales de seguridad, el mandatario estatal confirmó que con este acto Sonora se convierte en el primer estado del país que culmina exitosamente todos los procesos de reclutamiento, evaluación, entrenamiento y equipamiento para la conformación de esta nueva fuerza propuesta e impulsada por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. En entrevista al término del evento, el ejecutivo del estado resaltó la coordinación entre los niveles de gobierno para que este primer paso haya sido posible, pues gracias a la gestión de recursos y haber sido también el primer estado en firmar el convenio con la federación en marzo de este mismo año, hoy se cristaliza el proyecto que muy pronto comenzará a dar frutos en beneficio de la seguridad de los honorenses. La Policía Estatal Acreditable está integrada por un grupo de 434 elementos, 127 mujeres y 307 hombres con una edad promedio de 25.5 años, seleccionados de entre más de 3.300 aspirantes. Los 434 nuevos elementos estuvieron presentes en el evento en el que recibieron la felicitación personal del gobernador Guillermo Padrés y el agradecimiento de la sociedad sonorense por el compromiso que asumen a partir de hoy. El gobernador exhortó a todos los miembros de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno a trabajar de la mano, en coordinación con el objetivo de dar los resultados que demandan los ciudadanos. El 100% de los elementos de la Policía Estatal Acreditable aprobaron los exámenes toxicológicos, psicométricos, psicológicos, poligráficos, de salud general y entorno social, realizados en el Centro de Evaluación, Control y Confianza. El gobierno federal y de manera particular la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal nos congratulamos con el gobierno del Estado de Sonora por la puesta en operación de esta unidad a partir del 1 de diciembre del 2011. Asimismo, extendemos nuestras felicitaciones al gobierno sonorense por ser precursor en la instauración del nuevo modelo de policía, lo que constituye un ejemplo para que otras entidades repliquen este ejercicio. La Policía Estatal Acreditable no es una corporación más. La Policía Estatal Acreditable llegó para quedarse, porque nosotros la visualizamos como la solución de fondo. Para llegar a este memorable momento, los elementos de la Policía Estatal Acreditable tuvieron que haberse capacitado en las especialidades que antes les mencioné, además de acreditar una batería de seis exámenes de evaluación, como son el examen psicométrico, psicológico, poligráfico, toxicológico, de salud general y de entorno social. Hoy en este acto tenemos la gran satisfacción de informar sobre la puesta en operación, como ya se ha mencionado, a partir del 1 de diciembre, de esa policía que significará para Sonora una invalorable acción y refuerzo en la lucha contra la inseguridad y contra la delincuencia. El señor Presidente de la República, el maestro Felipe Calderón Hinojosa y el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordaron tener una policía acreditable y hoy Sonora se convierte así en el primer estado en el país que culmina exitosamente todo el proceso de reclutamiento, evaluación, entrenamiento y equipamiento previsto para la conformación de la nueva policía.